Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 12 de diciembre. La noticia del día es presentada por Claro. Esta Navidad los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. Es una pena, es una vergüenza, pero la crisis en salud se ha mantenido a lo largo del año. Y este lunes el Colegio Médico siguió con sus asambleas informativas a las cuales se sumó el Seguro Social y el compás de espera otorgado al ministro Mateu se acabó. Al tiempo que cuestionan la indiferencia del Poder Ejecutivo que se niega a escucharlos y dialogar aseguran. Después de dos semanas en constantes asambleas informativas dando un compás de espera al ministro de salud Manuel Mateu para poner en mesa de discusión lo solicitado por el Gremio Médico, estos ya se cansaron, incluyendo a sus compañeros de bancada como Carlos Umaña. Prácticamente las pláticas con el ministro Mateu están rotas y solamente el concurso de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Presidencia hará que se retorne a una mesa de negociación. Mientras tanto el Seguro Social ya a partir de mañana estará en un 100% en las asambleas informativas. A este reclamo se sumó el de la presidenta del Colegio Médico, Elga Codina, que ya no sabe a quién recurrir para ser escuchados, porque en el Ejecutivo parece que el sistema de salud no es prioridad y nadie quiere dar la cara a segura. ¿Cómo puede ser posible que el sistema de salud sea visto con tanta indiferencia, con tanta ignorancia, hasta con desprecio? ¿Cómo puede ser que llevemos dos semanas pidiendo ser atendidos por el Poder Ejecutivo y que no se dé la debida importancia? Los transportistas hoy se detienen y ese rubro sí tiene importancia en el país porque hoy mismo se les recibe, se dialoga y se empieza a trabajar en sus peticiones. Las solicitudes planteadas por los médicos incluyen tanto a la Secretaría de Salud como al Seguro Social, ya que las dos requieren de inversión. Las peticiones van desde la compra de insumos y medicamentos hasta el ajuste salarial. Los derechohabientes han crecido enormemente, de 700 mil hay más de un millón de afiliados y por eso debe crecer estructuralmente. Nosotros también nos unimos a esa mejora de atención en salud. El aumento del presupuesto a la Secretaría de Salud, acorde a las necesidades antes que el Presupuesto General de la República sea aprobado en los próximos días y evitar que el presupuesto del Instituto Hondureño de Seguridad Social se reduzca de 20 mil a 18 mil millones de lempiras para el 2023 es otra de las peticiones en común. Nosotros estamos pidiendo que esa reducción que se hizo de 2 mil millones al presupuesto del Seguro Social sea cambiada, o sea que el presupuesto que fue presentado originalmente por el señor director ejecutivo sea respetado. Sin embargo, todo lo planteado por los médicos está en el aire, ya que ningún poder del Estado responde a sus llamados. Para el caso, el informe realizado por la Comisión de Salud sobre la realidad del sistema a nivel nacional entregado hace un mes al Congreso no ha sido revelado a falta de voluntad, denuncian los galenos. La noticia del día fue presentada por Claro. Esta Navidad los planes pospago de Claro acumulan tus gigas sin consumir para el próximo mes. En San Pedro Sula también se hicieron sentir los médicos que acordaron mantener la presión en lo que resta de la semana. Nosotros siempre estamos dispuestos a negociar. Lo único que tiene que ser convocada en este caso al colegio médico para poder llegar a un acuerdo. Si estos acuerdos realmente son los que necesitamos y los que nosotros como gremio aceptamos, vamos a tener que plantear nuevamente las asambleas informativas. De lo contrario, continuaríamos las asambleas informativas. Son 14 puntos los que plantean los galenos, entre ellos la compra de insumos para dar una mejor atención a la población, al igual que un reajuste salarial. Autoridades del Hospital Escuela reportaron este lunes la muerte de dos personas a causa de la COVID-19 durante el fin de semana. No contaban con su esquema completo de vacunación, mientras ocho pacientes más se encuentran internados en estado grave. Dos personas han fallecido, una de sexo masculino, otra de sexo femenino. Sí, mediana edad, 50 años en delante, con algún esquema de vacunación, como repito, pero con enfermedades de base que son las que los complican y lastimosamente los llevó a la muerte. Tenemos tres que salieron de cuidados intensivos y están ya en las salas generales, tres señoras recuperándose en una de las salas de medicina interna, cinco personas en cuidados intensivos de COVID. El coordinador de gestión clínica del Hospital Escuela también informó que más de 150 colaboradores del centro asistencial entre médicos, enfermeras y personal auxiliar se encuentran contagiados de COVID-19. Coinciden las reivindicaciones del gremio médico con el incremento de los contagios por COVID desde inicio de este mes, con cifras que incluso se duplican por semana, por lo que una vez más los profesionales de la medicina reiteran a la población acatar las recomendaciones para evitar el contagio. Los casos de coronavirus al norte del país desde que inició diciembre ascienden en el Hospital Regional del Norte del Seguro Social. De cada 10 personas que asisten con síntomas, 7 resultan positivas tras practicarles la prueba. Bueno, durante la semana pasada, el lunes 5 de diciembre al domingo, ¿verdad?, ayer, entonces se registraron 1.420 casos sospechosos, de esos 1.026 fueron positivos para el virus. La edad media es de 35 años, es decir, que hay más adultos, ¿verdad?, pero esa es la media, siempre hay pacientes pediátricos, de hecho ahorita tenemos ingresados 13 pacientes nuevos reportados en la ronda del día de hoy. Son al menos 146 casos sospechosos por día los que se atienden, con más de un 70% de positividad, por eso para los médicos es indispensable que la población no descuide las medidas de bioseguridad. La mayoría son estables, como les dije, son con síntomas leves y generalmente es la famosa gripe que anda pegando, ahora el paciente dice que tiene tos, tiene gripe, ha tenido fiebre, dolor muscular y que se aboca por eso cuando ya tiene uno o dos días de síntomas. Al hacerle la prueba de antígeno, pues sale positivo. A nivel del departamento de Cortés, la cifra de casos COVID también aumentó en municipios como Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y Santa Cruz de Yojoa. Pues hemos tenido ese incremento de casos, incluso hasta personal nuestro en los diferentes municipios y aquí mismo en la región han salido algunos compañeros con positividad. Bueno, nosotros, la Secretaría nos ha contratado un personal extra, 42 enfermeras auxiliares, promotores de salud, para hacer solo vacunación contra COVID. Tenemos una brecha bastante grande para completar las dosis. Debido al incremento de casos COVID, las autoridades de la región sanitaria de Cortés no descartan que Trieges y algunos municipios que se habían cerrado vuelvan a funcionar. Más adelante, gobierno empecinado en habilitar Ciudad Mateo sin aclarar las medidas para mitigar la contaminación de los laureles, pero diáfano y transparente para evitar que fallezca el lago de Yojoa. Tomás Andino, integrante de la junta nominadora, revela movimientos sospechosos en el sistema financiero nacional de algunos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. La comida que ingiere la presidenta Castro Sarmiento ya no será sujeta del conocimiento público. Es parte de la seguridad nacional. Así que atentos a estas noticias que tendremos en los próximos minutos. Hoy tenemos bastante información ambiental. El gobierno, tal como lo decíamos en los avances, está empecinado en habilitar Ciudad Mateo sin aclarar las medidas para mitigar la contaminación de los laureles, pero diáfano y transparente para evitar que fallezca el lago de Yojoa. Y este fin de semana, Cristina, hubo un evento que hay que resaltar. La solidaridad del pueblo nuevamente. Son 35 años donde un pueblo ha sido leal, solidario. demuestra que ese pueblo en su conjunto es un pueblo que cree en esta gran obra de amor. Confía, confía en la tradición. Algunos cuantos perdidos en el corazón y en el cerebro podrán dotar, pero el 99.9% y más todavía de la población confía en esta gran obra de amor. Superamos nuevamente la verdad. Cada centavo se invierte y ayuda a rehabilitar a los hondureños. Es así que los 35 años de la Teletón se festejaron a lo grande. Pues nuevamente, Honduras, el pueblo, nosotros respondimos a la gran obra de amor al superar la meta de los 70 millones de lempiras. Y la alegría no se hizo esperar en el gimnasio del Instituto San Miguel, donde la Teletón 2022 fue presencial. Honduras nuevamente respondió con su solidaridad. Se logró. Honduras unida en solidaridad superó la meta y recaudó 70 millones 315 mil 50 lempiras. La emoción, algarabía y el entusiasmo que sentimos hacían gritar a todo pulmón, Teletón, sí se pudo. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Como todos los años, los donativos llegaron tanto de las empresas socialmente responsables... ¡4 millones de lempiras! ¡2 millones 300 mil lempiras! ¡1 millón! ¡800 mil lempiras! ¡500 mil lempiras! El hondureño de a pie que se unió a las caravanas de amor y no menos importante la contribución del gobierno. Es un voto de confianza hacia la institución de Teletón. Que van a manejar responsablemente estos fondos y que van a beneficiar a las grandes mayorías que hoy tanto las necesitan. El Congreso del Pueblo dice presente a la Teletón con una donación de 2 millones de lempiras. Los Catrachos celebramos con alegría la oportunidad de ayudar y al ritmo de la música, desde el viernes arrancó la más grande obra de amor en el Instituto San Miguel de Tegucigalpa, que culminó en la madrugada del domingo. Gracias señor Ferrari, que está también siempre apoyando a esta gran causa desde el cielo. Gracias Honduras de nuevo. El corazón de Teletón es tan grande que unió a toda una nación. Con transmisiones en directo de los canales de Televisentro y Emisoras Unidas. ¡Qué fiesta y qué alegría! Más la solidaridad de 50 canales de radio y televisión en la geografía nacional. Desde el departamento. Desde el Parque López de la Esperanza Institucá, Honduras. El compromiso con la noble causa trascendió fronteras. La reina del mariachi, Aida Cueva. Hace mucho tiempo que yo busco. Artistas internacionales como Peewee. Solo te pido a cambio. No me negues de sacar la bonita. Gabriel Coronel. Quisiera gritar tan fuerte, romperme la... Valeria Cuevas. Hola quien habla. O Alex y Siles motivaron las donaciones. Los artistas nacionales como Cecia Sainz, Olache, Shirley Paz o Alexa Ferrari. También dijeron sí a la melodía que entonó Teletón para continuar ayudando en los seis centros y tres unidades de rehabilitación integral a nivel nacional. Han pasado 35 años desde aquel diciembre de 1987, cuando en ese entonces don Rafael Ferrari, fundador de Corporación Televicentro, impulsó la primera transmisión televisiva del Teletón en Honduras. Hoy, después de tanto tiempo, el agradecimiento de los beneficiados toca corazones e impacta vidas. Cuando llegamos a la Teletón, miramos la realidad de que ellos o cualquier persona con una discapacidad puede lograr salir adelante. La Teletón cada vez más cerca de ti, más cerca de mí, por 35 años acercándonos más. Carlos Soto, Telenoticias. Mira, y cuando el licenciado Rafael Villeda Ferrari dice, desde el cielo, el espíritu de mi tío, don Rafael, está de nuevo impulsando esta Teletón. Yo que conozco a fondo, y no lo digo por vanidad, no lo digo por jactancia, no lo digo por sobresalir, tú me conoces bien, entiendo por qué lo dice. En esta 35 Teletón, este evento no fallece, se mantiene en el corazón de los hondureños, se mantiene en el cerebro de los hondureños, que saben cómo se invierte cada centavo y cómo contribuye Teletón con la rehabilitación de miles de hondureños, niños, es decir, menores de edad, adultos, adultos mayores. Y la verdad que estos seis centros de rehabilitación, se necesita, Renato, este fondo para poder darle mantenimiento, y aparte que el señor Ferrari era un hombre impulsor, son 35 años, desde el 1987, imagínese. Sí, 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 sí. Entonces, es una institución tan loable, y hoy justamente el señor Ferrari está cumpliendo cuatro años de fallecido. Cuatro años de fallecido. Sí, lo recordamos mucho por todas estas obras que hace nuestro eterno presidente. Nuestro eterno presidente, cuya bandera la ha recogido también nuestro actual presidente, el licenciado Rafael Villeda Ferrari. Es asunto de sensibilidad, sensatez, ecuanimidad y reconocer las buenas decisiones y los buenos liderazgos para este tipo de obras como la Teletón. En 35 años, 70 millones y un poquito más para diferenciarse del resto. Cada año un poco más. Eso significa que en la inmensa y gran, el gran cosmo del pueblo hondureño, hay credibilidad y certeza de que cada centavo se retribuye hacia las personas que más lo necesitan con las terapias para la rehabilitación. En otra información, en nuestra sección de tecnología, Jennifer Girón nos revela la gran noticia del día. Tanto avanzó la ciencia que ya se puede replicar una reacción nuclear similar a la del sol. Hasta ahora imposible, trascendente este gran avance de la humanidad que nos puede traer la generación de energía sin emisiones de carbono. La sección de tecnología es presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles cuando quieras lo mejor. Jet Stereo incluido. Poder replicar una reacción nuclear similar a la del sol era hasta ahora imposible. Este es el gran avance que presentarán en las próximas horas científicos estadounidenses, impulsando con ello la idea de poder tener energía ilimitada. El Departamento de Energía de los Estados Unidos anunciará este martes que los científicos han podido por primera vez producir una reacción de fusión que crea una ganancia neta de energía. Un hito importante en la búsqueda multimillonaria de décadas para desarrollar una tecnología que proporcione energía ilimitada, barata y limpia. El objetivo de la investigación de la fusión es replicar la reacción nuclear a través de la cual se crea energía en el sol. Es un santo grial de energía libre de carbono que los científicos han estado persiguiendo desde la década de 1950. La ciencia de la fusión nuclear se basa en unir dos átomos a velocidades increíblemente altas y transformar la energía de esa reacción en electricidad que puede alimentar casas y oficinas sin emitir carbono al aire ni arrojar desechos radioactivos al medio ambiente. Si bien todo esto tiene un gran aporte climático, muchos lo ven como la oportunidad de llevar energía barata a las partes más empobrecidas del mundo. La sección de tecnología fue presentada por Jet Stereo. Esta Navidad celebremos los detalles. Cuando quieras lo mejor, Jet Stereo incluido. El precio del dólar y el euro es presentado por Backredomatic. Hay muchas cosas en la vida en las que no puedes decidir. Por suerte, ahorrando en Backredomatic, tú decides qué ganar. El precio del dólar y el euro fue presentado por Backredomatic. Ahorrar en Backredomatic te da los mejores beneficios. En este momento en directo, el periodista José Andino con el comisionado Miguel Martínez Madrid para un informe breve a nivel nacional de los logros en esta jornada que libra a la Policía Nacional y los centros de seguridad del Estado con motivo de la decisión del gobierno de suspender las garantías constitucionales en cerca de 200 barrios y colonias para golpear fuerte a las redes criminales orientadas a la extorsión. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los resultados en estos días? El periodista José Andino con el comisionado Martínez Madrid. Buenas noches. Buenas noches, licenciado Renato Álvarez. Es un gusto saludarle. A esta hora me acompaña Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Secretaría de Seguridad, para dar estos resultados. Pero antes vamos a conocer lo último que ha pasado esta noche también en un allanamiento en la colonia Tres Caminos, donde ya hay resultados y hay decomiso de un buen importante número de armas. Pero para esto, el comisionado nos da detalles en cuanto a este allanamiento que se realizó en Tres Caminos, antes de dar un resumen de las saturaciones que se están realizando ante el estado de excepción. Muchas gracias, licenciado, a todo Honduras, licenciado allá. Efectivamente, son árduos los esfuerzos que se están haciendo por parte del Ministerio Público. La Policía Nacional tiene a disposición las unidades vehiculares, el equipo táctico especial, la logística, el talento humano, pendiente de reaccionar en caso de que la Fiscalía lo solicite. Tenemos entendido que en el Ministerio Público o que en Tres Caminos se están realizando una operación en donde se ha logrado el allanamiento y se han decomisado o se están decomisando armas tipo revólver y escopeta. Un gran arsenal. Es una investigación que ellos están realizando de una persona que está en Colombia y que tiene nexos con el crimen organizado al narcotráfico, el envío de clorhidrato de cocaína en kilos, grandes cargamentos hacia la mosquitia, gracias a Dios, y que posiblemente tenga conexos también con algunas personas relacionadas en un área de Copán, cerca de la entrada a Copán o con los Valle Valle. Creemos que son importantes las operaciones. El plan de la Policía Nacional Integral es tratar de involucrar a todos los entes del Estado y realizar un trabajo en equipo. Ahora, también se han realizado saturaciones en varios puntos de la colonia en amparo, de el estado de excepción. ¿Dónde se han dado estas saturaciones, comisionado? Sí, tenemos en el Lolo, tenemos operaciones que se están realizando, se han realizado ya en la 3 de mayo en el Pedregal, específicamente en el mero corazón de la pandilla 18. Y podemos ver imágenes también cuando nuestros efectivos de fuerzas especiales del grupo Goet y sobre todo de Ipanco están entrando al área de la quebrada, el puentecito, y han recogido una información que nos la han hecho llegar hace aproximadamente media hora, de que los lugares donde usualmente ellos vivían esas cuarterías, esas casas en la mera quebrada que conduce hacia la cañada y que baja el Pedregal y que es el área del corazón de la 3 de mayo conocido como el Hoyo, están abandonadas. Eran los lugares donde estaban los miembros de la pandilla 18, quiere decir que se fueron, se fueron para otro lugar. Nosotros seguiremos pues allanando estos lugares amparados en el PCM 29-2022, que nos da una oportunidad como una excelente herramienta para poder ingresar a estos lugares y poder arrestar a estas personas. Queremos dar a conocer a la población en general que durante estos 6-7 días de vigencia del PCM hemos logrado realizar el trabajo que podríamos haber hecho en dos, dos meses y medio a nivel nacional. Y se trata de 228 personas capturadas y también 141 órdenes de captura, 71 armas de fuego, 731 libres de marihuana, 55.6 kilos de cocaína, 451 piedras de crack, 202 de cocaína, vehículos decomisados a extorsionadores y más de medio millón, exactamente 523.383 lempiras decomisados a los antisociales. Cabe recalcar que en la última operación del Pedregal podemos sumar las 12 fatigas militares, 5 votos militares, 8 insignias de la Policía Militar del Orden Público y que como indumentaria fue decomisada a miembros de la pandilla 18. Estos son partes de los logros que estamos obteniendo gracias a esta herramienta que nos dio el pueblo hondureño. No se descarta que en el futuro, después de hacer un análisis, después de verificar las incidencias delictivas, los comparativos logremos obtener que en otros sectores o en otras ciudades simplemente el PCM 29-2022. Gracias al comisionado Miguel Martínez Madrid con estos datos que ha dado a conocer de resultados que se iban a revelar hasta el día de mañana y que los está dando en exclusiva para Telenoticias esta noche del resultado del PCM 29-2022 del estado de excepción. Con este contacto regreso con ustedes. Cuando regresemos con el noticiero líder, gobierno empecinado en habilitar Ciudad Mateo, sin aclarar las medidas para mitigar la contaminación de los laureles, pero diáfano y transparente para evitar que fallezca el lago de Yohoa. Tomás Andino, integrante de la Junta Nominadora, revela movimientos sospechosos en el Sistema Financiero Nacional de algunos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia. Y la comida que ingiere la presidenta Castro Sarmiento ya no será sujeta del conocimiento público. Es parte de la seguridad nacional. Entérese por qué cuando regresemos. Pero antes, unos 25 negocios serán sancionados por las autoridades del gobierno por incumplimiento de la medida de congelamiento de precios. Se informó este día, los negocios están ubicados en los mercados San Isidro, San Miguel y Sonal Belén. Economía hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueye, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Protección al Consumidor confirma la aplicación de multas económicas para establecimientos comerciales en los mercados San Isidro, Sonal Belén y Feria del Agricultor en Tegucigalpa. Son 25 negocios en los que no se respetó el congelamiento de precios en los 40 productos de la canasta básica fijados por el gobierno. Así que se estarán imputando. Luego esperaremos los cinco días hábiles que les permite la ley para presentar sus descargos. Y luego el área legal estará poniendo la resolución con la sanción respectiva. Según Protección al Consumidor, no existe justificación para alzar el precio de productos básicos en la dieta del hondureño, por lo que estas multas también serán aplicadas en algunos comercios de San Pedro Sula, Valle y Choluteca, Comayagua y también Atlántida. Bueno, vamos ya a más de 100 establecimientos. El día de hoy estamos en Comayagua, Puerto Cortés y así tenemos una programación ya para ir a otras ciudades con la coordinación nuestra y con la logística y en conjunto con el SAR, con el Ministerio Público y la Comisión de Derechos Humanos. La Asociación para la Defensa de la Canasta Básica cuestiona la efectividad de los operativos. Según sus registros, los combustibles han bajado en el país durante cinco semanas consecutivas y esto no se refleja en los precios. Creemos que estas fuertes rebajas en los carburantes ya deben de tener un efecto disuasivo para ir frenando un poco esta tendencia alcista. Quienes compran en los mercados populares de consumo comparten la observación y lamentan que el congelamiento de precios no sea efectivo. Los hondureños denuncian que todo está más caro. Están subiéndole mucho a los productos. Uno hasta llora para ir a comprar la comida del mes que le dan los cienes a uno. Impuestamente iban a mantener la canasta básica, pero siempre alterada. ¿Por qué si los combustibles bajan, no bajan los productos? Porque a veces son acá los precios que le adulteran a las cosas porque el combustible está bajando. Producto como los frijoles, los huevos, la carne de cerdo, algunos lácteos y verduras, entre estas la papa, siguen comprándose por casi el doble de lo fijado en el acuerdo ministerial que congela precios. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, y nuestro emprendedor, hoy lunes convertido en nuestros emprendedores, se encuentran en la localidad de Zabá, en Colón, donde una familia se destaca en la producción artesanal de quesillo que distribuye a los mercados de Cortés, Atlántida y Colón. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa, por ti un grupo sólido y regional. Hace 36 años la familia Álvarez llegó a Zabá, Colón, procedente de Marcovia, Choluteca y fundó Lácteos Marcovia para dedicarse a la producción y venta de quesillo. Comenzaron vendiendo unas pocas libras, pero con el paso del tiempo se ha ido incrementando. Estamos ahorita en 2.000 litros de leche, están saliendo de 19 a 20 bailas al día, un aproximado de 560 a 600 libras. Toda la leche la compran ya que no tienen hacienda y pese al incremento de la materia prima se mantienen en el mercado. Se gastan 4 litros y medio para hacer una libra de quesillo y la estoy pagando a 13 lempiras el litro. Más lo que yo necesito, porque no solo es la leche que necesito de materia prima, yo tengo que necesitar pastillas, sal, leña y los operadores, los trabajadores y lo que yo necesito para la limpieza. Se distinguen por el punto rojo y por la calidad de su producto ya que son únicos en la zona. Eso es lo que dicen, verdad, y el cliente que lo prueba es el que da el último detalle del producto. Lácteos Marcovia es una producción artesanal de quesillo que por 36 años se ha mantenido en el mercado. Además genera 8 empleos. En Zabacolón, Héctor Madrid, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Luego de 30 años inician los trabajos de limpieza en el proyecto habitacional Ciudad Mateo, considerado un monumento a la corrupción que ahora busca ser resucitado por el actual gobierno, cuyos funcionarios informaron que buscan rehabilitar 690 casas de la parte alta de esa zona. Y según la Secretaría de Mi Ambiente, ahora la CERNA, porque ya van a volver con el nombre anterior, con el nombre anterior, CERNA, Secretaría de Recursos Naturales, concluida la limpieza, podrán identificar las medidas de mitigación a aplicar para su funcionamiento. El gobierno ven serio con la habilitación de 690 casas en Ciudad Mateo. Este lunes desplazó varias cuadrillas que comenzaron la limpieza del proyecto habitacional, cubierto por árboles y maleza después de estar abandonado durante tres décadas. Esas 690 viviendas se pueden perfectamente remodelar, habilitar. Son casas grandes, o sea, tres cuartos con su cuarto de servidumbre, o inmuebles muy bonitos. Y hay aquí toda una infraestructura que se puede perfectamente recuperar. La limpieza del proyecto habitacional permitirá tener un panorama claro de las medidas que se requieren para mitigar el impacto ambiental que supondría habilitar Ciudad Mateo. Y por eso es que nosotros también estamos en el punto ahorita de conocer qué es la propuesta, cuál es esa tecnología y esas capacidades de una planta de tratamiento que se debe de instalar para poder nosotros dictaminar esa factibilidad. Las autoridades del INJUPEN afirman que también esta acción permitirá saber cuál es el impacto económico para la institución, al tiempo de dejar claro que cuentan con los recursos para rehabilitarlo. El INJUPEN cuenta con el presupuesto necesario para la habilitación de este proyecto. Obviamente tenemos que ponerlo en limpio primero para poder tener un panorama claro. Y la idea con esto es poder ver las edificaciones que se construyeron aquí y poder posteriormente cuantificar cuánto presupuesto pueda requerir rehabilitarlas. Ambientalistas consideran que sólo con verdaderas obras de mitigación se podría contrarrestar el impacto ambiental en la cuenca del río Guacerique, principal afluente de la represa a los laureles. Lo que antes era malo no puede ser bueno ahora. Habilitar una casa es un mal precedente, no digamos 600. En el año 2007 la Fiscalía advirtió a las autoridades de aquel entonces que si decidían habilitar Ciudad Mateo podrían ser acusados ante los tribunales, pero en el actual gobierno consideran que los tiempos han cambiado y con uso de tecnología se pueden mitigar los daños al ambiente. El proceso de limpieza de Ciudad Mateo se extenderá por algunas semanas para determinar realmente cuál es el estado de las viviendas y tener una idea de cuánto se podría invertir en la reconstrucción de las más de 600 casas que se pretenden habilitar. Mario Landa, Telenoticias. Bueno, parece Ciudad Mateo a esas películas de guerra nuclear donde después de 40, 50 años la gente comienza a salir y se encuentra justamente con estas imágenes como las que vimos en Ciudad Mateo. Pero bueno, habrá que esperar si el gobierno tiene los recursos para financiar la tecnología que requiere habilitar Ciudad Mateo. Porque más allá de reducir el déficit habitacional, no se quiere que estas soluciones se conviertan en otro problema de índole sanitario si se contaminan las aguas de la represa de los laureles que provee de líquido a una tercera parte de la ciudad capital. Otra decisión sensitiva que el gobierno de la presidenta Castro ha tomado es condicionar a la empresa Acuafinca que la renovación del contrato ya vencido para seguir cultivando tilapia en el espejo de la represa Francisco Morazán depende a que termine con esta actividad comercial en el lago de Yohoa sobrecargado de nutrientes que contribuyen a la expansión de las algas como el primer factor que está terminando con esta joya de la naturaleza. El gobierno a través de la Secretaría de Recursos Ambientales anunció este lunes una contundente decisión a tomar para continuar con el plan de rescate del lago de Yohoa dirigida a la empresa que cultiva la mayor parte de tilapia en el espejo del lago. La empresa Regal Springs Acuafinca tendrá que renunciar a sus actividades de acuicultura en el lago de Yohoa para poder renovar su contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en el cultivo de tilapia en el espejo de la represa Francisco Morazán. Nosotros hemos condicionado desde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a que la concesión que mantiene una de las empresas que produce tilapia tanto en el lago de Yohoa como en el cajón y que es la mayoritaria que es la empresa Regal Springs Acuafinca que tiene vencido el contrato con la ENE y que sigue produciendo tilapias en la represa del cajón para poder renovarle ese contrato tiene que salir del lago de Yohoa si no, no hay renovación de contrato si no, no continúa porque nosotros no estamos dispuestos a empeñarle los recursos naturales como lo hizo la dictadura que le entregó a esa misma empresa una licencia ambiental de por vida y sin categoría. Y es que según el investigador de la Universidad Estatal de Colorado, Edward Hall el principal factor que contamina y perjudica actualmente el lago de Yohoa es la acuicultura industrial debido a la alta concentración de nutrientes como el fósforo y nitrógeno. Después de muchas medidas y tiempo y discursión hemos concluido que el estresor más fuerte por el lago de Yohoa es la acuicultura industrial y además de eso, tanto estrés por tantos años han dejado un montón de nutrientes el problema es sobrecarga como explicó este video que mostremos es sobrecarga de nutrientes y ese viene más que todo aunque viene de otros lados el gran porcentaje viene de esas actividades. Sacar a la empresa que tiene más de 160 jaulas de tilapia dentro de la mayor reserva de agua dulce en el país implicaría despedir al menos 900 personas a las que el gobierno se compromete a contratar porque no van a permitir ser chantajeados, aseguran. Los empleos verdes, porque no vamos a dejar que estén chantajeando al gobierno o que estén manipulando por 700, 800 o 1000 empleos todas las personas que pierdan su empleo por las decisiones que toma el gobierno serán recontratadas por el gobierno. Otros de los factores que amenazan con desaparecer el agua en 10 años si es que no se tratan oportunamente son la deforestación, el cultivo de palma africana y café y la ganadería que provocan que las 12 microcuencas que desembocan en el lago arrastren más tierra suelta que agua. Lo que sucede es que toda esa gran cantidad de agua que cae en estas microcuencas que suministran agua al lago lo que llevan es sedimento tierra, tierra suelta porque el bosque que está alrededor del lago cada día es menos es menos por la presión tanto por el uso de leña por el uso de tala ilegal por los monocultivos como es el café como ya tenemos palma africana en el lago. El lago de Yohua es uno de los ecosistemas más completos en el mundo y fue declarado humedal de importancia para la humanidad desde el año 2005. Es el hogar de más de 500 especies de aves entre ellas el colibrí esmeralda única en el mundo y la zona y de incontables especies de plantas y fauna silvestre además de ser la ruta de aves migratorias. Vamos en este momento con Orlin Martínez porque se han producido hoy manifestaciones la gente que no quiere destruir los muelles que ha construido en las riberas del lago se ha manifestado y se ha tomado la carretera CA5. Pero antes de presentar a Orlin Martínez las manifestaciones de apoyo a la decisión gubernamental no porque se esté en contra de la actividad económica y la generación de empleo sino por el precario Estado han sido rotundas y las canalizamos en nuestra sección TN5 en Línea. TN5 en Línea es presentado por la Curazao en esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curazao para vivir mejor. La decisión del gobierno de condicionar a la empresa que genera mayor contaminación en el lago de Yohua debido a la acuicultura industrial que amenaza con desaparecerlo en 10 años es bien visto por la población en las redes sociales y escriben si no hacemos algo ahora perderemos el lago no más explotación irracional. Otros opinan que su rescate debe ser apoyado por todo el pueblo y que no deben prevalecer los intereses particulares porque durante décadas hubo negligencia y contubernio de las autoridades y que por eso el lago ha llegado a una situación muy compleja. Los hondureños están conscientes y positivos consideran que todavía se puede recuperar el lago no intentarlo es el verdadero error no hay que dar mensajes equivocados se puede salvar y se están tomando las decisiones necesarias que se logre depende de múltiples factores pero dar por muerto el ecosistema sin intentarlo es impermisible escriben pero siempre hay quienes se muestran escépticos y creen que como es una empresa gringa no harán nada sin embargo la Secretaría de Recursos Naturales ha dejado clara la línea a seguir para continuar con el rescate del lago y los hondureños serán quienes den seguimiento a su cumplimiento PN5 en línea fue presentado por la Curazao en esta navidad hasta un 50% de descuento solo en la Curazao para vivir mejor dueños de negocios del lago de Yohoa se resisten a retirar los muelles ordenada por un juez y su apoderado legal presentó un recurso de amparo para evitar que desmonten los muelles que aseguran no son los causantes de los daños que sufre el lago de Yohoa los dueños de restaurantes del lago de Yohoa y Taulabé se tomaron nuevamente la carretera CA5 en el sector de La Concha permitiendo a medias el tránsito vehicular en ambos carriles de no haber un diálogo amenazan con aumentar las medidas de presión para evitar el desalojo de los muelles cosa es que primeramente vinieron con medidas de intimidación a cada uno de los dueños de los muelles y pues realmente que ahora con un asesoramiento legal hemos comprobado que no solo son los muelles sino también los restaurantes que estamos corriendo peligro los 70 restaurantes que actualmente operan en el pintoresco lago de Yohoa desde 2014 las aguas residuales desembocan en una planta de tratamiento hecho bajo los más altos estándares de calidad de ahí el malestar de los comerciantes porque no se ha investigado cómo operan estos negocios contamos con cajas de trampagrasa con filtros también tenemos el servicio de recolección de basura tres veces por semana los días lunes los días jueves y el día sábado en cuestión de aceites quemados estos aceites se venden a empresas que se dedican exclusivamente a la creación de productos finales a través del aceite pese a que algunos propietarios de estas estructuras de madera comenzaron desde la semana pasada a retirarlos ayer el representante legal de los comerciantes presentó un recurso de amparo para que se detenga su destrucción mientras se investiga si estos son los causantes de las pérdidas de terreno que sufre el lago por lo que nos hemos de inmediato personado a la corte de apelaciones con este amparo con suspensión del acto reclamado y el día de ayer fuimos al juzgado de turno de Siguatepeque haciendo una manifestación personándonos en el expediente del cual nos dimos cuenta por terceros que existía ese expediente y notificándole al juez seccional que estamos presentes en un amparo y que por lo menos no se ejecute la acción neutralizadora que estaba ordenada para el día de hoy y que nosotros tenemos bajo un amparo en la corte de apelaciones que podríamos tener respuesta en los próximos días mientras el presidente del comité de los derechos humanos Hugo Maldonado propone que para evitar estos conflictos se evalúen los daños ambientales que ocasionan empresas pesqueras así como la hidroeléctrica para no pensar que están persiguiendo a los pequeños empresarios Yo creo que hay que buscarle una solución y hay que buscarle ver cómo fortalecemos el manto de agua del lago Yojoa la lechuga la producen sedimentos de otra naturaleza que inclusive adentro del lago cosechan tilapia por ejemplo eso no se ha dicho En total se construyó 22 muelles 12 pertenecen al territorio de Santa Cruz de Yojoa Cortés y 10 en Taulabé Comayagua Orly Martínez Telenoticias Cuando regresemos Tomás Andino integrante de la junta nominadora revela movimientos sospechosos en el sistema financiero nacional de algunos candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia Y también le informaremos la comida que ingiera la presidenta Castro Sarmiento ya no será sujeta del conocimiento público es parte de la seguridad nacional Pero antes lo atractivo para esta Navidad está en el municipio de Santa María del Real y es la bonita Villa Navideña La información con Alex Ordóñez La noticia positiva es presentada por Tigo Conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1199 lempiras La Navidad llegó y las autoridades del municipio de Santa María del Real se prepararon con anticipación para realizar la vía navideña que se considera una de las vías con más atractivo en el departamento de Olancho ya que la decoración de la misma es costosa sobrepasa el millón de lempiras y se le da oportunidad a los emprendedores para que puedan vender sus productos gracias a Dios esta vía navideña de Santa María se ha convertido en una vía navideña del departamento de Olancho y no solamente de Olancho sino del país porque mucha gente del país nos visita y aprovecho para que este año se vengan nuevamente porque hemos superado la del año pasado y está más bonita todo el mundo nos considera la mejor vía navideña del departamento de Olancho y eso lo dice la gente las personas que visitan la vía navideña de este municipio reaccionan con mucha satisfacción creo que hay muchos lugares donde usted se puede tomar mucha fotografía entonces creo que invitarle para que la pueda pasar muy bien así como nosotros también la estamos pasando esta noche esta es una de las vías navideñas más esperadas hay ponches hay chicharrón con yuca hay carne asada hay una variedad gastronómica enorme según el edil de este municipio lo positivo de esta vía navideña es unir a las familias y ver la sonrisa de los niños bueno lo positivo es ver la alegría de los niños ver la alegría de toda una familia de las familias porque estamos en época de navidad y venir a disfrutar de una tarde noche a esta plaza municipal y es que la invitación está abierta para que ustedes puedan venir al departamento de Olancho y poder visitar este pequeño municipio que en esta navidad se convierte en grande Alex Ordóñez Telenoticias la noticia positiva fue presentada por Tigo conéctate al juego con tu smartphone 4G LTE desde 1199 lempiras la república emitió un PCM el número 4 2022 en el cual indica que constituye un asunto de seguridad nacional y es de alto interés para el estado lo relacionado con los servicios de transporte alimentación seguridad y obtención de servicios relacionados con la presidenta la familia presidencial y altos funcionarios a fin de garantizar el ejercicio eficiente de la función pública en tal sentido decreta que pueden efectuarse compras directas que mantendrán en máxima reserva las operaciones del gobierno por razones de seguridad eficiencia calidad y confianza en los puntos arriba citados a los cuales se suma la vigilancia servicios y equipos tecnológicos de inteligencia servicios y equipos informáticos de comunicación estudios encuestas seguros y otros el secretario de la presidencia informó este lunes que en consejo de ministros se aprobó un PCM que permite la contratación de diferentes servicios para la presidenta Xiomara Castro sin recurrir a los procesos de licitación con el fin de mantener discreción en temas como la alimentación el transporte aéreo y terrestre que usa por ser un tema de seguridad en un momento que se ataca la criminalidad lo que busca hacer eso sí es mantener cierta discreción en cuanto a por ejemplo por ejemplo la alimentación de la presidenta si es un tema obviamente que implica una dimensión de seguridad de la mandataria del país de quienes le acompañan a ella de manera directa en sus oficinas entonces efectivamente no creemos que es prudente en un contexto como el actual en el que obviamente hay sectores criminales que están confrontando a nuestro país que este tipo de detalles se ventilen en público el funcionario explicó que si bien el decreto autoriza a casa presidencial la contratación de varios servicios para la gobernante de manera directa no significa que no se respetará lo que manda la ley para rendir cuentas siempre con la presidenta Castro a un día del viaje a la ciudad de Nueva York para reunirse al más alto nivel con representantes de las Naciones Unidas y ultimar detalles sobre el memorándum de entendimiento para la instalación de la Sisi en el país desde casa de gobierno aclaran que esta visita no tuvo ni tiene en agenda firmar este documento sino adelantar las pláticas para que arribe al país esta misión internacional contra la corrupción es la presidenta de nuestro país al más alto nivel nuestro representante que se reunirá con las autoridades de Naciones Unidas allá en Nueva York precisamente para terminar de definir los datos los detalles de lo que sería ya el comienzo de la conformación de esta comisión estamos hablando de un memorándum de entendimiento que ha estado revisado ha sido revisado por ambas partes un intercambio prolongado en el que se han ido definiendo muchos detalles y yo espero que la presidenta nos comunique a la brevedad posible cuáles son los resultados de su reunión se generó alguna confusión porque el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Enrique Reina en un mensaje de Twitter anunció que la presidenta Xiomara Castro viajaría a Nueva York a firmar el memorándum de entendimiento sin embargo unos días después aclaró que el viaje era para adelantar las pláticas alrededor de la firma y a esta fecha aún no se conoce con claridad los acercamientos y acuerdos entre la comitiva hondureña y personeros de la organización de las Naciones Unidas para traer a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad a Honduras Luego que la Misión Internacional de Observación presidida por el ex vocero de la Maxi Juan Jiménez Mayor exigiera la inmediata publicación de los expedientes de los postulantes a integrar el Poder Judicial la Junta Nominadora informó que desde hace varios días subió la versión pública de las hojas de vida de los aspirantes y después se continuó con el proceso de escanear los expedientes y quitar la información personal y patrimonial de cada persona así como subir individualmente cada expediente también se adicionan los formularios que la Junta solicitó y las constancias que presentaron los autopostulantes aseguran que esta labor se hace con el poco personal que les colabora en la Secretaría Técnica pertenecientes al CONADES Sociedad Civil y COEP más el apoyo de la UNA En las sesiones del Pleno que sostendrán durante esta semana la Junta Nominadora analizará los informes socioeconómicos de los 105 postulantes a magistrados con el respaldo de expertos financieros de la Comisión Nacional de Banca y Seguros de manera que estarán excluyendo a más notarios una vez culminen la revisión La ley establece que debe revisarse esta información y si la persona definitivamente no es idónea para el cargo de magistrado será excluido en este proceso en el que estamos ahorita del tema de investigaciones socioeconómicas Rivera señaló que hasta ahora todo el proceso está acorde a su planificación La Junta Nominadora ya recibió prácticamente toda la documentación solicitada a las diferentes entidades competentes según lo informado por el integrante del órgano colegiado Tomás Andino quien adelanta la unidad de investigación de la fiscalía les notificó sobre varios movimientos sospechosos en las cuentas bancarias de algunos postulantes Ellos enviaron su reporte ellos enviaron una lista de personas con operaciones sospechosas por ejemplo y todo eso va a ser tomado en cuenta al momento de evaluar si continúan o no las personas A partir del 19 de diciembre inicia la fase de denuncias y tachas que en contra de los postulantes recibirá la junta nominadora uno de los procesos más esperados de cara a la elección de la próxima corte de justicia la junta nominadora anunció la aprobación de un protocolo para esta etapa y dice seguirá con el cronograma estipulado a fin de cumplir los tiempos El camino para integrar el nuevo poder judicial entra a sus etapas finales con el proceso de tachas y denuncias uno de los momentos más esperados por la población que comienza oficialmente el próximo 19 de diciembre ya con un protocolo aprobado que buscará certificar la idoneidad el cumplimiento del perfil ideal y requisitos de quienes pretenden agenciarse un lugar en la corte tenemos listo ya este protocolo donde se le indica a la población cuál es el procedimiento que se va a seguir paso por paso y qué es lo que el denunciante o tachante debe acreditar contra cualquier autopostulante la fase estará vigente del 19 al 27 de diciembre los casos específicos para interponer una tacha van desde el incumplimiento de requisitos constitucionales o legales hasta aquellas actuaciones resoluciones o criterios jurídicos donde la independencia e imparcialidad del postulante haya sido puesta en duda a partir del 19 comienza un plazo de 7 días luego se le da traslado por 5 días al denunciante o tachado y luego la junta nominadora tiene que resolver en el término de 3 días así que estamos un poco apretados pero vamos a tratar de acondicionar el tiempo al proceso de tal manera que ya para enero tengamos ya un corte de si proceden las tachas o denuncias mientras en las denuncias deben señalarse las presuntas responsabilidades administrativas civiles o penales en las que hay incurrido el aspirante así como las conductas que pusieran en entredicho su integridad y ética los medios de prueba pueden ser documentos soportes digitales audios videos testimonios entre otros todo puede hacerse de forma anónima si no presentan pruebas sólidas fácilmente la persona denunciada cuando se defienda se la va a votar se la va a desechar y entonces la junta no va a tener una base para proseguir en la exclusión de la persona denunciada es tanta la expectativa que genera esta etapa que previo a su inicio la junta nominadora ya registra más de 20 denuncias contra postulantes quienes están conscientes que para seguir con su anhelo intacto deberán superar sin sobresaltos todas las fases de escrutinio nadie está exento de ser denunciado o tachado de alguna manera pero evidentemente pues se ha hecho un trabajo para que eso no sea que sea meritorio de la participación y por ende cualquier situación que se presente la enfrentaremos varias organizaciones de sociedad civil aseguran que están diseñando una lista de candidatos opacos que serán denunciados por conductas irregulares que constituyen una mancha negra en su historial personal o profesional bueno en este momento el expresidente de la república coordinador general de libertad y refundación y asesor de la presidenta Xiomara Castro está anunciando me refiero a Manuel Zelaya Rosales más conocido como Mel Zelaya que se firmará el memorándum de la Sisi lo está diciendo el hombre más cercano el hombre más cercano a la presidenta del país Mel Zelaya que se va a firmar el memorándum de la Sisi textualmente que dice Mel se firmará el memorándum de la Sisi según informa esta noche el expresidente Manuel Zelaya escuchemos la declaración de la secretaría de prensa en este momento nosotros aspiramos que esta misión en que encabeza la presidenta llegue a acuerdos finales sobre la redacción del memorándum que se va a firmar cuando se va a firmar bueno pues posiblemente en los próximos en las próximas semanas el memorándum lo firma el canciller de la república porque es un memorándum lo firma con Naciones Unidas y con el delegado que Naciones Unidas nombra la que representa Naciones Unidas ese memorándum abre las puertas ya para un proceso que se va a iniciar nosotros esperamos y tenemos muy buena expectativa que algo tan importante para este país no solo la presidenta pues todo el equipo de ella le está dando el nivel de seriedad y de responsabilidad que requiere el tema porque tampoco se trata de decir lo que se ha dicho que cacería de brujas que colmío no se trata de actuar con la demanda que tiene el pueblo hondureño para sanear bueno 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 las primeras dos palabras nosotros estamos esperando así es correcto nosotros estamos esperando y el pueblo de hondura lo que espera es que no nos estén entreteniendo es lo que esperas tú que no te estén entreteniendo yo también eso espero que no nos estén entreteniendo una promesa que se tiene que cumplir queremos una sisi con la característica de querellante adhesivo si no es que simultáneamente con el ministerio público sabemos que eso implica reforma constitucional y ratificar en la siguiente legislatura pueda presentar requerimientos fiscales al menos queremos una sisi que tenga facultades de querellante adhesivo queremos una sisi independiente que porque el gobierno aporte alguna cantidad para su financiamiento no esté sujeta a los dictados del gobierno más queremos una sisi que la financie la comunidad internacional porque es la más interesada en combatir la corrupción en Honduras la comunidad internacional porque es la que presta miles y miles y miles de millones de dólares y creo que en algún momento les ha de dar vergüenza que preste tanto dinero el vida el fondo monetario el banco mundial y que este país no reduzca la pobreza creo que hasta ellos mismos han de sentir vergüenza y han de decir que hay una colusión entre el banco que presta y a quien le presta que ambos se lo roban o dilapidan la plata y han de sentir vergüenza por eso que queremos una sisi independiente y además que los encargados de nombrar los funcionarios que integran la sisi sea la ONU porque de repente tememos que aquí se busquen agente afín al gobierno y eso no nos conviene permítame productora estos momentos no aparecen todas las noches y hay que decirlo tal como es por eso queremos una sisi independiente ojalá digo que no nos estén distrayendo que en efecto al retorno la presidenta nos diga ya dejé claro con la ONU y esta es la sisi que va a tener Honduras la que idealiza el pueblo hondureño estamos totalmente en nuestro balance del 2022 el Congreso Nacional no pudo cumplir el pacto bicentenario en materia de lucha contra la corrupción y a favor de la libertad de expresión de todas las promesas hechas solo la ley de secretos pudo ser derogada otras iniciativas apenas en primer debate y los llamados pactos de impunidad 2.0 ni siquiera en dictamen o debate han ingresado la atropellada elección de la nueva directiva del Congreso Nacional dejó no solo fisuras internas e incertidumbres sobre la legalidad o no de sus integrantes sino que también promesas incumplidas relacionadas con el combate a la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión una de las promesas de campaña del partido en el poder libre y PSH en el llamado pacto del bicentenario fue la derogación de leyes que obstaculizaban la lucha contra la corrupción las reformas de otras relacionadas con la despenalización de los delitos contra el honor para fortalecer la libertad de expresión y la aprobación de otras normas que vendrían a fortalecer la llegada de la Sisi de todas esas promesas unas se cumplieron a medias otras siguen en el tintero de los archivos y comisiones legislativas una de las promesas cumplidas fue la derogación de la llamada ley de secretos oficiales efectiva el 1 de marzo otra normativa la ley de colaboración eficaz para desarticular grandes redes de corrupción fue introducida a la cámara legislativa en el mes de noviembre apenas ha pasado el primero de los tres debates pendiente también está la ley de archivos que está en su último debate pero ya no será aprobada este año el camino para llenar la lucha anticorrupción desde el poder legislativo no ha sido fácil para el gobierno pese a la alianza que les une con la directiva de luis redondo la alianza libre pch no ha podido cumplir con la derogación del pacto de impunidad que incluye polémicos decretos como el 116 2019 que constituye el fondo departamental el decreto 57 2020 que impide al ministerio público el comiso y secuestro de documentos de personas involucradas en casos de corrupción así como el decreto 93 2021 relacionado al delito de lavado de activos el 27 de mayo el partido en el poder le otorgó al auferco y al fiscal javier santos superpoderes para que esta unidad del ministerio público pueda presentar requerimientos fiscales sin autorización previa del fiscal general lo que fue catalogado como una paralela del ministerio público pues se violentó la ley orgánica de esa institución los poderes otorgados a santos son limitados hasta que se elija un nuevo fiscal general pero el fiscal del auferco siente que esos superpoderes no le sirven mucho se queja con frecuencia porque el congreso nacional no ha cumplido con derogar las leyes de la impunidad ante citadas su primer reclamo lo hizo el 19 de abril luego vino otro el 27 de julio pero no ha tenido eco santo sigue esperando que cumplan porque la lucha anticorrupción no avanza mientras existan estas trabas legales la falta de consensos y la escasa habilidad del presidente del congreso nacional para manejar las relaciones en el parlamento ha impedido lograr la mayoría calificada de 86 votos para derogar los decretos mientras la bancada del partido nacional ha condicionado su apoyo a la derogatoria del pacto de impunidad 2.0 relacionado con la aprobación de una polémica amnistía política que ha beneficiado a personajes implicados presuntamente en hechos corruptos la otra promesa incumplida por los congresistas ha sido la reforma del nuevo código penal o código de la impunidad como se le conoce que restringe derechos limita también la lucha contra la corrupción y la libertad de expresión última que ha sido criminalizada en la figura de los delitos contra el honor desde el 7 de julio una comisión legislativa ha sido designada para los análisis respectivos pero no existe nada concreto que haya sido introducido para su debate al pleno de legislativo se espera que ocurra en el 2023 mientras ello ocurre los imputados en delitos de corrupción siguen saliendo amparados en el nuevo código penal vigente la criminalización de la libertad de expresión sigue en auge y hasta se ha producido cierre de canales locales en el interior del país y la agenda bicentenaria desde el legislativo se ha concentrado más en discusiones premiaciones con decoraciones confrontaciones saumerios y golpes entre otros de los varios pintos que caracteriza el actual congreso nacional más adelante le informaremos operaciones tigia 2 de lavado de activos incluye a hondureño refugiado en colombia pero antes en nuestra sección de educación financiera le brindamos algunos consejos para ahorrar dinero en el trabajo y evitar así los excesos relacionados con los gastos laborales educación financiera es presentada por el programa divídelo todo en cuotas hasta 36 meses a 0% intereses deja de ir en taxi diariamente al trabajo moverte en taxi siempre es uno de los gastos más fuertes que hay cuando trabajas sobre todo hoy en día con la facilidad de Uber y otras aplicaciones de movilidad si debes usar transporte público trata de salir temprano para agarrar un sitio sentado y llevar un libro en el camino esto te ayudará a empezar el día productivo y a la vez llegar más temprano a la oficina desayuna en casa muchas veces por querer dormir un rato más se nos va el tiempo para preparar un buen desayuno salimos corriendo por esos 20 minutos extras cuando en realidad es más lo que pierdes que lo que ganas y terminas llegando al trabajo con hambre y te terminas comprando caro un sándwich en la tienda come un almuerzo económico la manera más efectiva de ahorrar sería que prepares comida en casa la lleves al trabajo pero igual si deseas comer en un lugar caro y si tienes una buena cuenta en algún banco en particular busca restaurantes que tengan hasta el 50% de descuento y terminarás gastando muy poco educación financiera fue presentada por el programa divídelo todo de tus tarjetas van país divide todas tus compras en cuotas hasta 36 meses a 0% de interés a partir del martes 13 de diciembre mañana martes disfruta del gran inicio de una historia cargada del espíritu navideño en un clásico que nunca pasa de moda cuento de navidad prepárese para conocer en cada capítulo el verdadero significado de la época navideña que nos contagiará de la fe esperanza y el amor por la familia no te pierdas mañana martes el gran inicio de cuento de navidad a las 8 de la noche por telecadena la diputada de libre Beatriz Valle confirmó en las últimas horas que denunció ante la policía nacional al titular del congreso nacional Luis Redondo por amenazas que según ella este hizo en su contra la polémica se desprende de un primer tuit de la congresista en la que acusa al diputado del partido salvador de honduras de corrupto antimujeres y mitómano a lo que Redondo responde con este otro mensaje pero ya en privado por la plataforma de whatsapp te solicito formalmente que retires tus acusaciones de donde cometes delitos haciendo aseveraciones contra mí y te retractes estaré pendiente de ello antes de proceder con el paso 2 y Valle no vacila en contestarle lo siguiente hace lo que tengas que hacer yo puedo demostrar con hechos mis palabras no voy a retirar nada esa es mi opinión sobre vos y la de miles y miles de hondureños todo lo que digo es cierto y demostrable a partir de aquí la congresista de Libre asumió que la advertencia de proceder con el paso 2 es una amenaza y procedió casi de inmediato a hacer la denuncia en este caso ante el ente policial las diferencias entre el diputado Luis Redondo y su par Beatriz Valle subieron de tono este fin de semana en un cruce de mensajes de texto que exponen las serias fisuras entre la actual junta directiva del Congreso Nacional y una facción de al menos 15 diputados de Libre qué es lo que quiso decir el diputado Luis Redondo con que voy a proceder al paso 2 él tiene que aclarar eso y es que quien ocupa la presidencia del Congreso Nacional en un mensaje privado le advierte a la diputada Beatriz Valle que se retracte de señalamientos que hizo contra su persona caso contrario se lee procederá con el paso 2 a lo que Valle contesta textualmente hace lo que tengas que hacer yo puedo demostrar con hechos mis palabras una agria discusión que se fermenta con los insistentes pedidos de este grupo de diputados de Libre para legalizar la junta directiva que ya se quedó sin aliados en la sociedad civil se necesita que la junta directiva pues goce de legalidad y de legitimidad las consecuencias de tener una junta directiva que carezca de estos elementos pueden ser muchas y la osadía más peligrosa de la actual junta directiva de legislativo dicen los diputados disidentes de Libre es que se alistan para conducir la elección y juramentación de los nuevos magistrados del poder judicial sin ver advierten los hechos que hoy por hoy tienen en llamas y en ropa interior a la democracia de Perú y debemos de aprender del mal ajeno y acá creo yo que en el Congreso Nacional como es el primer poder del Estado debemos ver ese ejemplo para que no suceda ni en ningún país de Latinoamérica mucho menos en Honduras porque eso solo traería consecuencias para el pueblo hondureño pero al cierre del año se asoma una encrucijada más pues el principal partido de oposición prácticamente le retira a la actual junta directiva del Congreso Nacional el ofrecimiento de prestar sus votos para legalizarse sin ninguna condición ni pedir nada a cambio usted no mira si se diera una nueva elección al partido a su partido apoyando a Luis Redondo y a la gente que está en la actual junta directiva para que continúe en el cargo muy difícil muy difícil en política no hay nada escrito pero hoy por hoy no miro las condiciones para apoyarlo todo indica que la elección del pleno de magistrados del poder judicial se hará con esta junta directiva y con el diputado Luis Redondo a la cabeza quien ya perdió el respaldo de nueve diputados de su propia bancada del partido salvador de honduras los 44 votos del partido nacional y al menos 15 del partido en el poder y solo queda por saber que barco tomará la bancada del partido liberal problemas internos en libertad y refundación que no sanan al igual que se mantienen vigentes algunos problemas o algunos hechos cometidos por funcionarios de la administración pasada que son sujetos de acusaciones del ministerio público entre ellos Jesús Mejía exgerente de la NE y dos funcionarios de esa administración un proyecto de electrificación no ejecutado en la comunidad del rodeo intibuca tiene al exgerente de la NE Jesús Mejía nuevamente frente a la justicia junto a otros dos exfuncionarios de la estatal eléctrica el exgerente no siguió los lineamientos que establece la ley y también la verificación que se le tiene que dar a cada proceso o a cada proyecto que se ejecuta por parte del NE además de Mejía se incluye a Mario Ricardo Flores quien en 2017 era director del Fondo Social de Desarrollo Eléctrico ambos acusados de violación a deberes de los funcionarios igual que al jefe del almacén Gerardo Antonio Rivera acusado de malversación de caudales públicos El juez de instrucción que reciba la causa tendrá que darle el trámite legal él decidirá si ordena la orden de captura o por lo general citar a esta persona para que comparezcan voluntariamente También se promovió ante juicio por malversación de caudales públicos para el regidor municipal de Intibucá Selvin Zahí Márquez Seuseda quien el 17 de noviembre de 2017 retiró los materiales del almacén central de la ENE con perjuicio económico de unos 722 mil empiras y aún se desconoce el destino de los materiales Esperamos de que esta investigación que se haya hecho reúna realmente los requisitos en el sentido de que el Tribunal Superior de Cuentas haya participado en la investigación para poder cuantificar exactamente cuál es el daño y ver la participación administrativa de cada uno de ellos en estos hechos El Ministerio Público pide al Circuito Anticorrupción en Tegucigalpa que programe audiencia de imputado contra los tres acusados y que se declare con lugar el antejuicio para el ex regidor Selvin Zahí Márquez Seuseda Como parte del combate a redes transnacionales de lavado de activos tráfico de drogas que opera desde la mosquita hondureña y Francisco Morazán el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutaron la operación Estigia 2 con 10 allanamientos de domicilio y 5 inspecciones dirigidas a Marco Antonio Elvira Aguilar un hondureño refugiado en Colombia debido a un atentado que recibió en Honduras y que también tiene conexiones aquí en el país con un sobrino de esta persona de nombre Rosvin Leonardo Duarte Elvir que también de acuerdo a investigaciones del Ministerio Público de Fiscales contra el Grimo Organizado y la ATIC es el encargado de recibir los cargamentos de droga que vienen desde Suramérica para poder destruirlo posteriormente a los otros países de la región centroamericana e incluso también aquí internamente La primera operación Estigia se realizó con 27 aseguramientos de bienes vinculados a células del cártel de los hermanos Valle y a la esposa de Víctor Manuel Villela Castillo alias El Rojo capturado en Guatemala y extraditado de Estados Unidos en esta fase de la operación Estigia 12 cuenta con el apoyo de la Fuerza Aérea Hondureña Fuerza Naval de Honduras y la Policía Militar de Orden Público Y en el estado del tiempo TN5 César Quintanilla nos está pronosticando que posiblemente haga mucho frío y lluvia el 24 de diciembre Así que pasarás pasarás una Navidad húmeda y fría Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de lunes Bueno, les voy contando que dos países están con unas nevadas impresionantes tormentas invernales de frío extremo está sucediendo en Estados Unidos y eso está descendiendo hacia México pero tengo un anuncio muy importante y es que existen todas las probabilidades probabilidades atención con esa palabra que tengamos una noche buena una noche de Navidad con lluvia y con frío en buena parte del territorio nacional por ahora a 12 días de esta noche buena pues existen dos modelos que están indicando que eso puede pasar pero no es una proyección definitiva puede variar en el transcurso de estos 12 días sin embargo el anuncio es que existe la posibilidad que tengamos un frente frío sobrepasando la península de Yucatán durante la tarde del 24 de diciembre y que comience a meter lluvia sobre el litoral caribe hondureño al menos en unos 70% del territorio hondureño así que todas las probabilidades pero vamos a monitorearlo y les tendremos informados mientras para esta próxima jornada hay un sistema anticiclónico desde el Pacífico que nos ha cambiado pues la dirección de los vientos la semana anterior tuvimos vientos del noreste y eran vientos fríos esa condición ha variado y ahora los vientos están llegando del este y variando también al suroeste entonces eso trae como pues condición seca y estable para esta próxima jornada en el territorio nacional de hecho ustedes pueden ver que ya no llega la humedad que era arrastrada desde el Caribe sino más bien se mueve nubosidad desde el Pacífico es así que el panorama es de condiciones totalmente secas ninguna posibilidad de lluvia en ninguna parte de nuestro territorio para las próximas 24 horas con temperaturas que van en ascenso hasta 27 en la parte oriental entre 27 y 30 grados en el litoral Caribe esperamos un amanecer frío 10 grados en el occidente del país y máximas entre 24 y 25 hasta 26 aquí en el centro 32 en la zona sur del país quedan informados cuídense mucho siempre queremos como televidente sino como noticia que la pasen bien a continuación el hecho la frase y la imagen del día con Telma Mejía la junta nominadora entra a la etapa más delicada del proceso relacionada con las denuncias y tachas a los postulantes y las investigaciones de su riqueza informaron sus integrantes escuche por qué debe ser de seguridad nacional la comida de la presidenta de Honduras es mantener cierta discreción en cuanto a por ejemplo por ejemplo la alimentación de la presidenta si es un tema obviamente que implica una dimensión de seguridad de la mandataria del país de quienes le acompañan a ella de manera directa en sus oficinas entonces efectivamente no creemos que es prudente en un contexto como el actual en el que obviamente hay sectores criminales que están confrontando a nuestro país que este tipo de detalles se ventilen en público la crisis sanitaria tiene en las asambleas informativas una de sus aristas los médicos siguen esperando que alguien en el ejecutivo les escuche el seguro social se unió al reclamo y en medio de las protestas se reporta una nueva ola de coronavirus cerramos la emisión estelar gracias por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de tenes feliz noche habilitación de ciudad mateo sigue en pie gobierno empieza a limpiar la maleza y mi ambiente dice que van a identificar medidas de mitigación para evitar más de 600 viviendas aquafinca tiene los días contados con su actividad cuícola en el lago de yohoa gobierno anuncia sanciones para unos 25 establecimientos de primeros tres mercados capitalinos que se rehusan a aplicar el congelamiento de precios congreso nacional en deuda con leyes para fortalecer lucha contra la corrupción y la libertad de expresión destaca el balance del 2022 presidenta de perú declara estado de emergencia por protestas en el sur del país y patrulla fronteriza advierte de nueva ola migratoria por el paso texas y y y y y Gracias por ver el video.